Dios les bendiga, les habla Luis Osiervo Luis Carlos Reyes. Bueno, en este día vamos a hacer un estudio muy interesante. Se va a tratar del tema de si es más razonable creer que existe Dios o es más razonable creer que no existe Dios. Este día vamos a tratar con unos argumentos que han sido clásicamente usados por los siglos, por los ateístas. Ahora, por teísta, me refiero a una persona que cree que Dios existe. Un ateísta es alguien que no cree que Dios existe. La palabra ateísta viene del término griego Theos, que significa Dios, y Atheos significa no Dios. La A es en el griego, significa algo negativo, o sea, no Dios. Bueno, el primer argumento con el cual quisiera tratar de enseñarles es el argumento de la cosmología. el argumento de la cosmología, a qué me refiero con esto. El argumento de la cosmología habla del hecho que hoy existimos en un sistema donde se observa que cosas dependen de otras cosas para su existencia. El universo está en una condición de emoción, no emoción, moción, o sea, que se está moviendo. Vemos que el universo tiene evidencia que se está expandiendo. Entonces, si el universo se está expandiendo, tuvo que tener un comienzo. Algunos Atheos dicen, no, eso no es el caso, porque algo puede ser expandiendo por toda la eternidad. Bueno, vamos a tratar con ese argumento ateísta más adelante. Pero por mientras les quiero demostrar algunas cosas. En este, la ciencia se basa en percibir empíricamente las cosas que se observan. Se hacen pruebas por otros científicos para ver si les salen los mismos resultados o si los contradicen. En esta manera, los resultados de los otros científicos pueden apoyar los resultados del estudio o de la investigación o los pueden rechazar. Bien. Consideremos esto. Si ahorita que estoy aquí hablando enfrente de ustedes, miramos una pelota que está rodando aquí en el salón. ¿Cuántos de ustedes dirían, esa pelota siempre ha rodado por toda la eternidad? La mayoría de ustedes no creo que concluirían tal cosa. El hecho es que cada vez que nosotros miramos moción, siempre vemos que existe una causa para esa moción. El columpio se está moviendo. Si llegamos al parque, sabemos que ese columpio no se mueve solo. Algo lo tuvo que mover. O lo causó el viento. O lo causó un niño jugando. O tembló. Pero algo tiene que causar el movimiento de ese columpio. En la ciencia podemos ver que todo el regreso al universo, si regresamos hasta el tiempo, podemos ver que el universo se puede trazar en la historia a un punto donde hubo una explosión muy grande que le llaman The Big Bang en inglés. Esa primera explosión fue lo que formó todo cuando se explotó y se expandió la explosión. Y durante los años se formó la tierra y la atmósfera y todas las cosas alrededor. Se formaron todas las cosas que se necesitaban. Y se formaron los planetas. Bueno, esa primera explosión, esa Big Bang, la primera pregunta que hacemos como ateístas es, o como ateístas también lo podemos hacer, ¿qué es o qué fue lo que causó esa primera explosión? Algunos dicen, bueno, se hizo de nada. Pero en la ciencia vemos que de nada, nada viene. O tiene que existir algo fuera de ese momento o antes de ese tiempo, de ese momento, para causar el primer evento. O tiene que existir por toda la eternidad, algo que lo causó. ¿Qué fue lo que lo causó? Si los ateos van a decir que se hizo de la nada, nos van a tener que enseñar prueba de cómo es que algo se hace de nada. Y de la nada, pues. Por la nada. Hasta este tiempo, los ateos no lo han podido probar. Al contrario, nosotros vemos que cada vez que se crea algo, siempre tiene que haber alguien que lo hace. La primera causa. El primero que hace la bola rogar. O el primero que da el empujón al columpio. Entonces, con esto en mente, vemos que cada explosión tiene un explotador. O sea, uno que lo hace explotar. La pregunta, pues, es, ¿quién fue el que hizo quién o quién fue el que hizo esa primera explosión? ¿Es más razonable que se hizo de nada cuando nada en la evidencia en la ciencia nos demuestra que algo se puede hacer de la nada? ¿O es más razonable creer que algo o alguien causó esa primera explosión? Cuando siempre vemos en la ciencia que los eventos tienen causas por alguien. Sea un científico, sea un estudiante o lo que sea. Pero alguien tiene que hacer esa primera causa. Entonces, desde esta perspectiva podemos ver que hasta este punto es más razonable creer que algo o alguien causó esa primera causa de la primera explosión. Ya di mi razón por qué es lo que creo eso y por qué es más razonable. Bueno, ese se llama el argumento cosmológico. El argumento que se forma por las primeras causas. Bueno, algunos ateístas han intentado negar esto y decir que en realidad no es una primera causa. O sea que es un sistema donde explota y se expande como un globo cuando le inflan con un aire y luego se hace otra vez chico y luego explota otra vez y se expande otra vez como un globo y otra vez se le sale el aire y regresa a su estado primitivo y luego explota otra vez y se expande. Ese se llama un estado continuo donde el universo se está generando, 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 generándose a sí mismo. Pero también ahí, ¿cuál evidencia se ve para eso? Pero eso de todas maneras no explica cuál fue la primera explosión. Porque no puede existir algo por toda la eternidad sin primer causa. No hay evidencia de eso. No, la única posibilidad es que exista algo o alguien fuera de esta esfera de existencia que causó, empujó o empezó esa primera acción. Ahora, esa cosa o ese alguien que hizo eso tiene que ser eterno por definición. Porque existe fuera de la primera cosa creada y muchos filósofos creen que... Algunos dicen que el universo es eterno. Que siempre ha existido. Que el universo no tuvo comienzo, pero eso se va al contrario de lo que hemos entendido de la Big Bang. Lo que hemos entendido de exámenes, investigaciones recién de la radiación de la atmósfera, de cómo da evidencia que se está enfriando. Ahora, pónganse a pensar esto. Si el universo se está enfriando, eso quiere decir que está en un estado de transición de un estado a otro. O sea, de frío a menos frío. O, en otras palabras, de caliente a enfriarse. Está cambiando de un estado a otro estado del universo. Y si está cambiando de un estado a otro estado del universo, por lo tanto, no es eterno. Porque eterno significa que siempre ha continuado. Pero, ¿cómo puede continuar por toda la eternidad caliente si es que se está enfriando? El hecho de que se está enfriando nos está demostrando que este universo no es eterno. Es, por ejemplo, desde un ejemplo. Si yo tuviera una lámpara y una flashlight, y si la pongo aquí en la mesa y la prendo, y la dejo prendida por aproximadamente un día. Van a ver que esa lámpara se va a hacer, se le va a bajar la luz. Y en dos días se le baja más. A lo mejor para el tercer día o el cuarto día, no sé cuánto tiempo. Pero tarde o temprano, esa batería, esa lámpara, se le va a apagar. Se le está enfriando, se le está acabando la energía. En la misma manera, está el universo. Se está enfriando, se le está bajando la energía, se está expandiendo. Y eso nos dice que así como esa batería no es eterna porque paró, en la misma manera el universo no es eterno porque se está cambiando de estado y está parando. Se va a acabar un día este universo. Entonces, eso nos indica que el universo no es eterno. Y por lo tanto, eso refuta el argumento de los ateos que dicen que el universo es eterno, no es eterno. Bueno, otros ateos en un intento a intentar, a negar que el principio, el universo tuvo un principio, argumentan que el universo realmente es una ilusión. También los filósofos. Dicen, no, no es que el universo es eterno, si solamente es una ilusión. O sea, lo que miramos realmente no está allí. Y a veces lo basan, por ejemplo, cuando dicen que algunas estrellas realmente ya han explotado y terminado hace millones de años. No más que la luz llega, dura miles y miles de años para llegar a nosotros, para ver esa explosión, pero que realmente algunas estrellas ya no están ahí. Yo entiendo este concepto y sí son verdades, verdades en muchos aspectos. Pero eso no quiere decir que todo el universo se entiende de esa manera. ¿Por qué? Porque el hecho es que podemos predigir el movimiento de cuerpos celestiales. Por ejemplo, podemos predigir cuándo es que va a venir un cometo, un asteroid, no sé cómo dice en español, asteroid. Y podemos predigir cuándo se van a mover los cuerpos celestiales. O sea, cuándo se va a hacer un eclipse, un eclipse, o cuándo se va, como dije, mencioné que va a pasar una estrella y cosas así. No podemos predigir el movimiento de cuerpos celestiales si solamente es una ilusión, porque no podemos predigir ilusiones. Por lo tanto, el universo no es una ilusión. Ok, bueno, no es eterno, no es una ilusión. Entonces, ¿qué es lo que está ahí? Está ahí, ahí está el universo. Entonces, no puede ser una ilusión, no puede ser eterno. La única conclusión que nos queda es que algo o alguien, no sé, hoy tercero, no se causó solo de la nada, porque de nada, nada viene. Es una regla básica de la ciencia. De la nada, nada viene. El universo no es ilusorio. El universo no es eterno. Entonces, este universo tomó un principio y nuevamente eso se respalda con la idea del Big Bang Theory. O sea, la teoría que tuvo una gran explosión. Y para eso hay muchísima evidencia, como ya he demostrado. Y no creo que es algo que ni tenga por qué intentar refutar o explicar. Bueno, entonces quedamos con una situación aquí. ¿Qué o quién fue el que le causó el universo? ¿Qué o quién fue el que causó el universo? Decir que se causó de sí mismo, creo que es algo no razonable. Y mucho más razonable decir que algo o alguien fue el que causó este universo. Este alguien, tiene que ser poderoso. ¿Por qué? Porque para hacer esa primera gran explosión, se requiere una enorme cantidad de fuerza para empujar y hacer la materia de la nada. Así como se ha hecho. Para mover esto, se requirió muchísima fuerza incomparable con nada de lo que hemos visto. Ni todas las bombas atómicas que tenemos pueden alcanzar al nivel de energía que se necesitó para formar el universo. Dejando este primer paso, podemos ver que es más razonable creer que alguien o algo creyó esa primera explosión. Ahora unos ateos, a veces trato con esto, una objeción que es muy común. Dicen, bueno, si Dios fue el que causó el universo, entonces ¿quién fue el que causó a Dios? Y después dicen, ¿y quién fue el que causó a Dios? Y luego el que causó a Dios y así una cadena infinita por toda la eternidad. Bueno, para comenzar con eso, estamos hablando que solamente las cosas creadas necesitan un comienzo. ¿Y estoy hablando circular? No, no estoy hablando circular. ¿Por qué? Porque lo que hemos observado es que solamente las cosas que son creadas tienen un principio. Decir que el creador tuvo un principio y decir, entonces es que ese creador por lo tanto no es eterno. Entonces ese creador sería una parte en la categoría de la creación. Pero si dicen que ese creador tuvo otro creador, entonces ese otro creador también es parte de la creación. Lo único que están haciendo es que están moviendo la cadena para atrás, pero no están llegando a un punto. Y es absurdo llegar a un, a trazar todos los creadores por toda la eternidad. Hay muchas razones, pero desde otra razón filosófica. Si se dice que el creador del creador del creador del creador y que todo eso es una línea infinita de creadores, uno se creó al otro, por toda la eternidad ha sido así. Si, entonces eso quería, eso indicaría que nuestro creador nunca pudo venir a crear lo que creó. ¿Por qué? Porque nuestro creador, si fue creado, tuvo que pasar toda la eternidad de creadores que también fueron creados para llegar hasta este punto, al primer punto de la creación. Pero, ¿cómo va a atrasar por toda la eternidad a los creadores y llegar a este punto? Si usted llegó a este punto, eso quiere decir que ya cruzó toda la eternidad. Pero, ¿cómo se puede cruzar la eternidad? Esa es una absurdidad. No se puede cruzar la eternidad. Es como tratar de decir que voy a saltar de un pozo sin fundamento. ¿Me entienden? O voy a brincar para arriba cuando no existe abajo. Tiene que haber ese primer causa. Ahora, aún si nuestro creador fue creado, ¿quién fue el que creó al otro? Y al otro, y al otro, y al otro, y al otro. Y va a tener que llegar a un principio, al primer creador que fue creado. Y ese primer creador que fue creado, fíjense qué va a pasar aquí. También va a estar en la misma situación del cual los ateos supuestamente o filosóficamente piensan que nuestro creador está. Entonces, ese primer creador también tuvo que o hacerse de la nada, que es una absurdidad. O alguien o alguien fuera de esta creación tuvo que existir por toda la eternidad. Como sea el caso, aunque muevan el paso para atrás, siempre van a terminar con un creador que es eterno. Y eso es algo que completamente destruye el argumento de los ateos. Entonces, algo muy importante. Es como decir que, imagínense aquí que tengo una fila de dominos. Hay que decir que tengo cinco. Si empujo el primer dominio, el primer dominio va a caer, va a mover el segundo. Y el segundo cae, mueve el tercero. Y el tercero, por cadena de reacción, o chain reaction, le dicen en inglés, va a caer y va a tumbar al fin el último, el último dominio. Bueno, ahora imagínense que tengo cien dominos. Y el último que está aquí representa nosotros aquí hablando este día. Bueno, supongan que dejó caer el primer dominio de cien dominios. Va a durar más tiempo, pero va a llegar hasta el último dominio que es ahora. Y va a caer y va a empujar ese último dominio. Ahora, consideremos que esa cadena de dominios tiene un millón de dominios. Son muchísimos dominios. Empuja el primero, y si todo está alineado correcto, va a durar mucho más tiempo, pero tarde o temprano va a llegar hasta este último dominio. Va a llegar hasta este día. Ahora, finalmente, considere que yo le diga, existe una cadena de dominios por toda la eternidad. Por toda la eternidad. ¿Cómo va a caer el primer dominio si tiene que cruzar toda la eternidad para llegar a ese primer dominio? No puede, no puede comenzar ese primer dominio porque tiene que cruzar toda la eternidad de dominios y cruzar por toda la eternidad. Indica que nunca vas a llegar. Y si nunca vas a llegar, nunca vas a poder comenzar. Pero el hecho que estamos en este dominio que se acaba de caer, nos está demostrando que tuvo que comenzar el primer dominio que cayó para hacer esa reacción, esa cadena reaccional para que llegara hasta este día. Y eso nos indica que tuvo que existir esa primera causa y alguien tuvo que dejar caer ese primer dominio. Y aunque digan quién dejó caer el que dejó caer, al Dios que dejó, al Dios que dejó, al Dios que el Dios que el Dios y que el Dios, quién fue el que creó a Dios, tarde o temprano va a tener que llegar al mismo problema. Entonces realmente la objección ateísta no hace nada más que empujar el problema varios pasos para atrás. Pero de todas maneras llega en el mismo problema. Entonces nuevamente llegamos a la misma conclusión que algo eterno, algo o alguien eterno tuvo que existir para hacer esa primera causa o algo se hizo solo. Esos primeros átomos se hicieron solos, explotaron y se hicieron de la nada. Eso es una absurdidad. Solamente alguien que existe puede hacer que cause esa primera causa. O algo no eterno se hizo de la nada, que es una absurdidad, porque en la ciencia se requiere ver las cosas empíricamente para ver si las cosas son cierto y tienen que ser probadas por otros científicos. Pero ¿cuándo hemos visto en la ciencia que algo se hace de nada? Esto es una tontería. Entonces, o algo no creado, algo eterno, tuvo que existir fuera del tiempo y el espacio para hacer esa primera causa. O nuevamente, algo no eterno se hizo de la nada. Y esa es una absurdidad lógica y está en contra de todo lo que sabemos de la ciencia. Para cada efecto, siempre se requiere una causa. O el efecto es algo eterno o el efecto es algo creado. Sabemos que este universo no es eterno porque la ciencia nos demuestra ahora que hubo una gran explosión, una Big Bang que causó todo. Y según la segunda ley de la termodinámica, todo se está enfriando, todo se está haciendo más despacio. Y si se está enfriando, si se está haciendo más despacio, eso nos indica que no es eterno. Porque eterno es infinito, que continúa como siempre. Pero como las cosas no están continuando como siempre, como se están trasladando de un estado a otro, de caliente a menos caliente o de caliente a frío, eso nos indica que hay un cambio y por lo tanto el universo no es eterno. O estos efectos son efectos que dependen de algo o de alguien eterno, que no dependen de nadie o nada para su autoexistencia. O estos efectos son eternos. Les hago esta pregunta. ¿Sabemos que este universo no es eterno, que comenzó a existir con una gran explosión, The Big Bang, como le dicen en inglés? Bueno, para cada efecto se requiere una causa. O si no, tendría que ser eterno ese efecto. Como sabemos que este universo tuvo una causa con una gran explosión, The Big Bang, ¿Quién o qué causó esa primera explosión para formar el universo? Les hago esta pregunta. ¿Es más razonable creer que algo se hizo de nada, aunque sabemos de la ciencia que de nada, nada viene? ¿O es más razonable creer que algo o alguien que existe fuera del tiempo y el espacio causó esta primera causa? Creo que se requiere muchísima más fe para ser ateo que teísta. Amigos, tengo que ser honesto. No creo que tengo la fe suficiente para ser ateo. Si la religiosidad de uno se basa por cuánta fe tiene uno, entonces tendría que decir que son los ateos quienes deberían ser los más religiosos entre todos. Porque simplemente se requiere mucha más fe creer que algo se hizo de nada que creer que algo o alguien fuera del tiempo y el espacio hizo caer ese primer domino. Filosóficamente y desde la perspectiva de la ciencia es mucho más razonable ser teísta que ateísta. Todo termina en esto. ¿O algo se hizo de nada cuando toda la ciencia no dice que de nada, nada viene? ¿O algo se hizo de alguien que existía, que tiene absoluta autoexistencia en toda la eternidad fuera del tiempo y el espacio? La realidad del asunto es que muchos ateos se hacen ateos no porque han escuchado algunos argumentos intelectuales o cosas así, sino realmente es porque han tenido alguna experiencia personal que en alguna manera u otra los ha afectado a rechazar a Dios. Algunos han sido abusados, algunos han sido creados en iglejas cristianas y tienen mucho resentimiento contra el cristianismo. Algunos han sido víctimas de otras cosas, han perdido por ejemplo a alguna persona que, a un familiar o algo así, han tenido algún evento trágico en sus vidas, pero la mayoría de los ateos con los cuales yo conozco, sinceramente no lo aceptan porque simplemente no quieren vivir la vida que les dice la Biblia. Y si fueran sinceros, estos ateos no intentarían cubrir su rechazo de Dios con argumentos supuestamente intelectuales en contra de la existencia de Dios. Porque cuando somos sinceros, eso es lo que en verdad está promoviendo al muchísimo de los ateos el humanismo. Bien, ese fue el argumento cosmológico para la existencia de Dios y trata con la primera causa. Ahora volteemos nuestra atención a un segundo argumento para la existencia de Dios y es el argumento teleológico o el argumento de diseño. Básicamente, cada diseño implica un diseñador. Si el diseño implica un diseñador y el universo muestra las marcas de un diseño, entonces el universo fue diseñado. Así como un trabajo de arte muestra un diseño y ese diseño muestra que tuvo que haber un diseñador de ese trabajo de arte, en la misma manera el universo tiene las marcas de un diseñador. Vamos a expandir un poco más en esta idea. No solamente explotó y se formaron todas las cosas en el universo, sino lo que vemos es que todo está, tiene evidencia de algún tipo de diseño. Hasta con este planeta, veamos por ejemplo como los árboles producen oxígeno, como el sol está exactamente calibrado de distancia, que no está más, si estuviera más cerca a la tierra, nos quemaríamos. Si estuviera un poquitito más retirado de nosotros, nos congelamos. Si la luz no estuviera posicionada bien como está en la atmósfera, en ese sistema de cosas, las olas podrían moverse más hasta entre la tierra, nos podríamos hundir en la agua o se pudiera ir para el otro lado. Todo está calibrado perfectamente. Las estrellas, el sol, cómo tenemos los días, da la indicación, si dejamos las presuposiciones a un lado, da la indicación que se ve algún tipo de diseño. Ahora, vamos a usar aquí el sentido común, la lógica, y consideremos esto. Supongamos que usted lo suben a una nave y lo envían a un planeta donde nadie ha ido a ese planeta. Lo envían a un planeta. Usted se baja de esa nave y empieza a caminar y está haciendo historia porque usted va a ser la primer persona que ha bajado en ese planeta. Y cuando se baja de su nave, está admirando el terreno, cómo se ve el planeta, la tierra, y va caminando y se encuentra con un reloj. ¿Ven el reloj? ¿Usted qué cree que es la primera cosa que dirían? ¿Se hizo solo? ¿Se hizo de nada? ¿O será posible que alguien lo hizo? ¿Ve que tiene una banda? Si lo estudia bien, puede ver que eso se puede poner en mi mano. ¿Tiene una eslave para poner alrededor de mi muñeca? ¡Wow! Tiene mucho... Eso tiene un propósito. Pueden ver que tiene manitas, pero no está seguro para qué son las manitas. Pero ve que tiene líneas y ve que se mueve en cada espacio de tiempo, micro tiempo como segundos. Puede ver que se ven las manitas. Tiene algún propósito, pero no sabe muy bien todavía cuál es el propósito. Ahora, supongamos que esta persona tuviera sofisticadamente la capacidad para abrir este instrumento y cuando abra el reloj puede ver todas estas... todos estos gears. ¿Cómo es en español? Gears. Todas estas llavitas que se pueden ver que dan vueltas. Se pueden ver eslabones que están conectados. Se pueden ver que uno mueve a otro y que está bien perfectamente calibrado. hasta un punto me llega esta persona a decir esto no se pudo haber hecho solo. Alguien súper inteligente, muy inteligente, tuvo que diseñar esto y cuánto le duró. Ahora pongamos que esta persona se empiece a educar y sepa más y que ingresa más entendimiento qué es lo que vemos aquí. Esto es una cosa para medir el tiempo. ¡Wow! Entonces esto obviamente tiene un propósito. Tiene un diseño y es un diseño muy complicado. No es como un zapato. Es mucho más complicado. Cada diseño que usted ve, cada evidencia de diseño tiene que tener un diseñador. Cada diseño tiene que tener un diseñador. ¿Cuáles son las posibilidades? Que algo se diseñe, que algo esté diseñado sin tener un diseñador. Bueno, dicen algunos ateos, sí, pero hay algunas cosas que no tienen, que tienen diseño pero no tienen diseñador. Y dicen, por ejemplo, aquí se puede ver una, una este, la tierra, por ejemplo, o una snowflake. No sé cómo se llaman snowflakes, son esas pedacitos de hielo que caen del cielo y se ven que tienen algún diseño. Dicen que eso nomás solamente es una, es solamente un, un patrón que reocure seguidamente. Dicen que no es un diseño, pero podemos ver, dicen, ya ves, dicen, no hay diseño, no es verdad, dicen ellos, que cada diseño indica un diseñador. Pero no estamos hablando solamente de patrones que reocuren. Estamos hablando de cosas que dan la impresión que tienen un propósito. Y sí tienen propósito. Por ejemplo, podemos ver las piedras del Grand Canyon. Se ven que tienen corturas en la tierra, se ve que el agua lo cortó, se ve que tiene muchas líneas en el terreno de las, de las paredes del Grand Canyon, pero eso no se hizo por diseño. Ahora, en cambio, si usted va a ver el, la montaña de Mount Rushmore, el monumento de los presidentes de Estados Unidos que se hicieron de la piedra, obviamente, ese tiene diseño, porque tiene la cara de alguien, tiene forma especial y tiene personas específicas. Ese es un diseño, cada diseño necesita un diseñador. este universo tiene evidencias de diseño sofisticadas, no solamente, no solamente patrones que reocuren. Como le digo, el sol está en perfecta posición a esta tierra, el mar, los tiempos, el agua, el oxígeno de los árboles, como mencioné, este universo tiene un propósito. aparte de eso, si aceptamos la posición de cuanto a el universo que tiene evidencia de diseño, podemos ver que cada diseño tiene un diseñador. ¿Quién, pues, por lo tanto, fue el diseñador de este universo? ¿Se diseñó solo o algo lo diseñó? Si un reloj en este año 2017 requiere, ese diseño requiere que tenga un diseñador, un reloj hace 100 años con diseño también requiere un diseñador. Si un reloj este año tiene un diseño, eso requiere un diseñador. Si un reloj antiguo de los egiptos o de los que sean que se ha encontrado en la antigüedad tiene diseño, ese diseño también tiene un diseñador. No se hace solo. El principio es igual, no importa cuánto tiempo pase. Entonces, si el universo tiene un diseño y se ven cosas en este universo estos días que están diseñadas, por la misma razón el universo tiene que tener un diseñador. ¿Quién es ese diseñador? Ahora, si una persona diseña un zapato eso se va a requerir una medida de inteligencia. ¿Por qué? Porque tiene que medir el tamaño del pie, tiene que asegurarse que el patrón sea para el pie correcto, no le va a dar dos zapatos a zurdos o derechos. Tiene que tener también los hoyos para las agujetas y esas agujetas tienen propósito, son para que se les apeten los zapatos y no se les aflojen. Tiene que tener la suela del zapato el sol para que no vaya a pisar en cosas duras como clavos o piedras. Entonces, tiene un diseño. Es un diseño, hay unos diseños que son más básicos que otros y otros que tienen más evidencia y más indicación de la complejidad del diseño. Este es un punto muy importante que quiero que tengan en mente. Lo más complicado el diseño, lo más inteligente que tiene que ser el diseñador. Lo repito, lo más complicado que sea el diseño, lo más inteligente que sea el diseñador. Este universo demuestra muchísima evidencia de diseño, no solamente en las cosas que no son biológicas pero en las cosas biológicas también. Ahora, váyanos para el mundo biológico. Considere que en un solo hilo del ADN equivale en información a un volumen completo de The Encyclopedia Britannica. Pónganse nomás a meditar en eso. Imagínense que ustedes tienen una memoria de USB y que toda la Encyclopedia Britannica está puesto en ese USB de memoria. Considere de qué tipo de circuito se necesita y el diseño que se necesita para hacer un aparato como este. Nadie concluiría que esto no tiene diseño porque está hecho para tener información y también tiene información y la información está en categorías. está en entradas de la Encyclopedia y luego subcategorías y luego después expande más información. Bueno, imagínense ahora que ese USB drive de la computer que en vez de ser hecho de materia de plástico y de circuitos de la computadora, imagínense que ese USB drive está hecho de materia biológica y así pueden agarrar una idea con qué estamos tratando con un hilo de ADN. Así como nunca concluirían que un USB drive se hizo solo y que no tiene diseño, nunca concluirán eso, simplemente por ver que está diseñado para tener información y luego la información que tiene adentro, nunca concluirán tal cosa. Pero cuando se trata de un hilo de ADN de materia biológica que equivale igual en información y que también muestra diseño automáticamente los ateos dicen que no puede ser, que no hay diseño, pero si son coherentes con su manera de razonar tendrían que ser honestos con sí mismos y ver que aquí existe diseño biológico con información. Aquí hay algo muy, muy, muy sofisticado. También considera esto, el cerebro humano tiene aproximadamente 10 billones de gigabytes de capacidad. 10 billones de gigabytes? No creo que ni existe ni una memoria en el mundo que pueda tener ese tipo de capacidad. Posiblemente, yo no sé, yo no soy experto en las cosas de las computadoras, pero wow, eso sí es muchísima memoria. Y ahora para procesar eso, ¿cómo es que sacamos la información rápidamente cuando la necesitamos? ¿Cómo es que los conceptos en la mente no se confunden y salen todos los conceptos a la misma vez? Es muy interesante cómo sacamos los conceptos en las mentes y cómo es que el cerebro procesa la información. Eso parece tener diseño, igual que los diseños de las computadoras. ¿Acaso realmente creen que eso se hizo solo? ¿Es por pura casualidad que sacamos los conceptos necesarios cuando los necesitamos? ¿Y qué tal de la vez que tenemos que hacer decisiones rápidas? ¿Cómo sabe el cerebro cuál información sacar cuando la necesitamos? ¿Y a esa velocidad? Es muy interesante todo esto. Además de las cosas vives aquí en la Tierra, el universo entero parece ser diseñado para vida. Literalmente cientos de condiciones son requeridas para la vida en la Tierra. hay muchísimas cosas que tienen que ver aquí. Todo desde la densidad de la masa del universo hasta la actividad sísmica debe ser miniciosamente afinado para que pueda sobrevivir la vida. Ya les mencioné el sol, les mencioné la luna, la posibilidad de que todas estas cosas ocurran al azar está literalmente más allá de la imaginación. claramente nuestros cerebros están diseñados. Se me hace interesante y chistoso cuando recientemente tuve una plática con un amigo mío que es ateo. Le comenté que yo iba a viajar a otro país porque iba a hacer unos estudios y posiblemente iba a hablar con unos ateos. Me dice no tienes que viajar hasta allá porque yo estoy aquí y tú puedes hablar conmigo. Y luego me dice además no existe Dios el universo no está diseñado nada está diseñado me dice. le dije que es chistoso que nada está diseñado le dije el argumento que me acabas de presentar está diseñado y se quedó pensando si dice que sí bueno hay cosas que están diseñadas si dice que no bueno se autorrefuta mi amigo se empezó a reír y le dije que es chistoso que dices un argumento diseñado que viene de una mente que no tiene diseño ¿cómo vino el diseño? ¿cómo produciste un argumento diseñado de un cerebro que no está diseñado? Y mi amigo no pudo responder esto y solamente me dijo bueno que te vaya bien cada diseño tiene un diseñador el universo tiene evidencia de diseño quien por lo tanto es el diseñador de ese universo y recordamos y recordamos también que lo más lo más complicado está el diseño lo más inteligente que tiene que ser el diseñador entonces algo súper inteligente o alguien tuvo que diseñar este diverso universo que tiene tanta 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 cosa tan maravillosa es más razonable que este universo se diseñó solo cuando vemos que cada diseño tiene un diseñador nunca hemos visto un diseño que tenga que no tenga diseñador recuerden que estamos hablando de diseños que tienen propósito no solamente de diseños que sean cosas como formas reocurentes por ejemplo como en una snowflake y lo que queremos saber si tiene propósito este diseño por casualidad o si este diseño tiene propósito para estar diseñado de esta manera entonces esas son cosas que tenemos que ver pero por ahorita podemos ver hasta este punto que es muy muy improbable que este universo no sea diseñado que no tenga que solamente de puro accidente de por qué qué fue lo que ocurrió o cómo fue lo que ocurrió tiene un propósito ok entonces ese es el segundo punto del argumento para la existencia de Dios el tercer argumento es el argumento de moralidad el argumento de moralidad este argumento es algo muy poderoso y les aconsejo que lo usen cuando hablan con sus amigos ateos porque yo creo que es posiblemente el más fuerte que se puede usar y el más impactante porque no se requiere mucha energía para entender este argumento ni mucho estudio en realidad ni para saber que hay algo mal aquí ok ok como como se presenta el argumento de la moralidad se presenta así es bueno o es algo malo meter un niño a un horno vivo y quemarlo ok la mayoría de ustedes van a decir obviamente que no es bueno entonces la pregunta que sigue es ¿por qué es que es algo malo hacer eso? ¿por qué es malo meter a un niño al horno y matarlo y quemarlo? muchos dicen porque eso no se debe de hacer porque le están quitando la vida a alguien pero si hablamos como personas que no creemos en Dios entonces ¿qué tiene que ver eso? ¿por qué? ¿por qué es malo que yo mate a alguien? dicen los ateos bueno es que usted le está quitando la vida a alguien y eso ¿qué tiene que ver? si todos descendemos de changos y se salva el que pueda y el más dominante es el que gana yo simplemente me estoy afirmando ser el más dominante por lo tanto estoy metiendo un niño en un horno porque se está poniendo en mi lado yo quiero ser más fuerte yo quiero ser más dominante yo quiero sobrevivir de mi de mi de mi espacia o sea de mi este yo quiero sobrevivir entre los otros animales entonces ¿por qué es malo que yo mate a ese niño? ¿por qué es contra la ley? bien pero ¿por qué es contra la ley? usted va a ver que la mayoría de las personas saben que es malo o un acto malo matar a una persona pero lo que no están seguros es saber cómo explicar que por qué es malo matar a una persona el ateísmo no tiene nada en qué basarse algo razonable o lógico en qué basarse para afirmar que es malo matar a una persona pueden decir que no se le debe de quitar la vida a una persona porque cada persona merece vivir pero yo respondo ¿por qué? ¿quién dice que cada persona merece vivir? ¿quién eres tú para decirme a mí que todos debemos de vivir? ¿de dónde agarras eso? dicen ellos bueno debemos de considerar el buen estar de las personas pero ¿por qué? ¿de dónde agarras esa idea que debemos considerar el buen estar de las personas? ¿por qué? si todos somos animales y cada quien salve es el que pueda ¿eso qué tiene que ver? y además ¿por qué? ¿por qué paramos ahí? ¿por qué solamente tenemos que considerar el buen estar de las personas y no el buen estar de los insectos el buen estar de las víboras el buen estar de otros animales ¿por qué? solamente la persona para el teísta cristiano tenemos la Biblia la cual nos dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y también amarás a tu prójimo como a ti mismo para el teísta creencia en Dios es algo lógico porque la moralidad viene de Dios para el ateísta no tienen moralidad objetiva no tienen algo en que basar su moralidad no estoy diciendo que los ateos no pueden tener morales lo que estoy diciendo es que no tienen en que basar la moralidad objetiva alguien no puede decir que algo es malo al menos que exista algo bueno para compararlo pero ¿con qué lo están comparando? si todo es relativo ¿con qué están comparando su idea de qué es bueno y de qué es malo? entonces el punto de vista ateo realmente los deja en un vacío porque no pueden explicar de dónde es que viene esa idea y no solamente la idea de dónde es que viene la moralidad objetiva el ateísmo no tiene nada en que basar eso además el ateísmo siempre dice que si existe un Dios ¿por qué es que hay tanta maldad? ¿por qué hay tanta maldad en el mundo si Dios es todopoderoso y todo amoroso Él no permitiría que existiera toda esta maldad? porque un ser todopoderoso y todopoderoso no permitiría que existiera ese tipo de maldad lo que el ateo falla a entender es que cuando hace la queja de por qué existe tanta maldad si es que hay un Dios amoroso todopoderoso es que están haciendo una queja realmente falsa ¿por qué? porque el ateísmo se basa en el relativismo en el relativismo lo que se considera no bueno bueno para uno puede ser bueno para otro o lo que se considera bueno para uno puede ser no bueno para otro entonces si el ateo argumenta que por qué es que hay tanta maldad en el mundo entonces ese ateo se está ahorcando porque está haciendo está apelando a un a una moralidad objetiva está diciendo que existe alguna maldad en la tierra pero entonces si el ateo hace eso está indicando que existe maldad para él pero si el ateísmo está basado en el relativismo lo que realmente está diciendo el ateo es que no me gusta cómo es que Dios está actuando en esta situación porque para mí no me gusta cómo está tratando con la maldad sería como decir eso pero eso es algo ridículo sería como decir esto no puede ser que exista Dios ¿por qué? bueno porque los tacos como que por los tacos bueno a mí no me a mí no me gustan los tacos si Dios era todopoderoso y todo bueno él nunca hubiera permitido que se crearan los tacos ahora yo sé que esto sería algo poco raro pero la cosa es que el hecho que al ateo le guste o no le gusten los tacos no tiene nada que ver realmente con si Dios es bueno o no bueno o todopoderoso o no todopoderoso porque para el ateo decir que algo es malo es solamente dar su propia opinión desde su punto de vista relativista porque se recuerdan que para el ateo lo que es malo para uno no puede ser malo para otro y lo que es bueno para uno no puede ser bueno para otro o puede ser pero es todo es relativo entonces decir que no puede existir Dios solamente porque hay maldad es igual de absurdo como decir que no puede existir Dios porque no me gustan los tacos porque solamente es una preferencia personal del ateo tiene que ver alguna algún estándar objetivo para poder medir lo que realmente es maldad y lo que realmente es bueno pero el ateísmo basado en el relativismo realmente no tiene nada en que basar sus ideas ni sus críticas finalmente en el argumento de moralidad el ateo no me puede decir que mis morales son buenos o malos los ateos seguidamente dicen tú no debes de poner tu moralidad sobre otras otras personas pero es chistoso que cuando nos dicen eso ellos mismos nos están poniendo su propia moralidad sobre nosotros ellos dicen no debes de juzgar pero al decir eso ellos mismos nos están juzgando es muy interesante como es que funcionan los ateos entonces creo que este argumento el argumento moral es un argumento muy poderoso que seguidamente lo deberíamos usar cuando hablamos con los ateos el ateísmo nuevamente no tiene ninguna manera para probar o para decirnos por qué es que es malo matar a un niño realmente no tiene nada en que basar la moralidad no estoy diciendo que los ateos no pueden tener moralidad no estoy diciendo que los ateos no son morales no estoy diciendo que los ateos no saben que es bueno ni que es malo no me malentiendan porque seguidamente me acusan de eso los ateos lo que estoy diciendo es que los ateos no tienen nada en que basarse para basar su idea de dónde es que viene una moralidad objetiva existente de dónde viene esa idea los ateos no pueden decir que existe la moralidad objetiva realmente porque eso indicaría que existe algo de lo material y ese algo de lo material es algo que tiene una moralidad para los ateos muchos de los ateos eso es una posibilidad entonces cómo es que ellos pueden demostrarnos esto a nosotros no lo pueden demostrar esto se ve también con los debates de William Lane Craig con Sam Harris y con muchos otros ateos que él ha debatido se puede ver que en realidad no tienen respuesta para estas preguntas y es algo que ha sido por mucho tiempo no más que muchas personas nos han visto pero ya por mucho tiempo se han visto esos problemas con los ateos no pueden explicar por qué es que es malo dicen solamente pueden decir que es malo porque es malo y muchos terminan argumentando en argumento circular que es una falacia y realmente no tienen la razón correcta para decirnos que es malo matar a una persona bueno pues en resumen hay tres argumentos poderosos para argumentar que es mucho más razonable y mucho más posible que existe Dios a la idea que no existe Dios el primero es el argumento cosmológico el universo tuvo una primera causa una explosión grande por lo tanto el universo necesitó y tuvo un explotador de la primera explosión un primer causante y ese primer cansaute tiene que ser alguien muy poderoso porque se requiere mucha fuerza mucho poder para expenderse tipo de energía para que se moviera todo en el principio el universo tiene evidencia de diseño como se ve como está todo muy bien organizado muy bien arreglado demostramos que cada diseño tiene un diseñador y también demostramos que cada lo más complicado el diseño lo más inteligente el diseñador y también que cada diseño que tiene cada diseño que tiene un diseñador en esta era no importa el tiempo del diseño no importa en qué tiempo se ponga millones de años o antes cada diseño tiene un diseñador y el principio no cambia el universo tiene mucho diseño por lo tanto el universo tiene un diseñador el tercer argumento fue el argumento moral cada persona sabe intrínsecamente que es malo matar a personas que es malo torturar a niños y que es malo matar a otros el ateo no tiene nada en qué basar esto no puede decir por qué es que es malo solamente dice que es malo no tiene para el ateo no puede explicar la existencia de morales objetivos que nos guían y que nos dicen que es malo hacer ciertas cosas a no hacer esas cosas el ateísmo por lo tanto no puede explicar eso eso es lo que todos tenemos entonces es más razonable creer que algo sumamente poderoso porque lo creó todo algo sumamente sumamente inteligente porque todo está diseñado con mucho detalle que ese alguien también incluyó la capacidad de moralidad y la moralidad tiene que existir una moralidad objetiva para que eso se puede pasar a los otros para que las personas sepan entonces de esto podemos ver que es más razonable creer en un ser súper poderoso súper inteligente y súper amoroso entonces de aquí vemos básicamente que lo que hemos visto lo que hemos demostrado es que es mucho más razonable creer que existe un ser todo poderoso todo inteligente todo amoroso en comparación a creer que todo que no existe un ser o sea que en comparación a una posición ateísta no estoy diciendo que el ateísmo es ilógico o que es irracional porque si tiene mucha lógica y si son razonables hasta un punto pero por eso dice la pregunta de que cuál es más razonable es más razonable creer en un dios teísta con la capacidad de inteligencia de poder y de moralidad el ateísmo simplemente no tiene respuesta para el argumento de la moralidad no lo tiene no me puede decir con absoluta certeza por qué es que es malo matar a alguien solamente dicen porque esa persona tiene derecho a vivir pero que eso que tiene que ver so what me dicen esa persona no se le debe quitar la vida por qué no tiene nada que decir entonces en conclusión amigos os dejo con esto es mucho más razonable creer en la existencia de dios que no cree en la existencia de dios y observen que lo hemos hecho sin el uso de la biblia vamos a citar dos textos pero esos textos los cité solamente para demostrarle que esto que estamos mirando está en perfecta armonía con lo que nos enseñan las escrituras y de esta manera ustedes pueden hablar con los ateístas pueden presentar sus casos siempre hay contra casos pero al menos es una manera en la cual ustedes puedan comenzar el discurso el diólogo con los ateístas y pueden llevarla hasta este punto de vista bueno Dios les bendiga y fue un placer estar con todos ustedes